Hace tres años, tres años atrás, estaba hablando con mi hermana que también le encanta la música y todo y estábamos platicando y ella me dijo, ¿por qué no te metes en lo de la música? Yo tengo un amigo que tiene un estudio, yo te lo voy a presentar. Entonces yo lo conocí, fui a grabar, grabé mi primera canción y desde entonces me volví loco. Ahí comencé y hasta ahora, ahí estamos. Esa fue una canción que yo la escribí y fue algo que me había pasado ya en mi vida, entonces yo siempre tenía eso en mente y yo quise grabar esa canción porque es como una historia para mí, básicamente. Entonces por eso fue que me decidí a lanzar la canción. Un poquito de romántico y también un poquito de trap, de trap de los dos, un poco de los dos. Fue la foto que en el video me había encantado, me había encantado el video. Entonces esa parte con el carro, es un carro, un Ford Mustang, que es un clásico. Entonces me encantado. Entonces me encantado esa foto y así fue que decidí esa foto. Básicamente en cosas que me han pasado en la vida, en cosas de la vida, básicamente, que me han pasado o que, you know, que pasan en la vida. En el momento no, en el momento no, en el momento no. Sí, básicamente yo tengo un amigo que es productor, ingeniero, él se llama Kemi Adiel y básicamente él trabaja mucho con Calito Rossi. Entonces, entonces tuvimos la idea de colaborar con una canción y se le presentó la canción y este, o sea, la idea se le presentó y él le gustó y así fue que se dio. Tal vez en el futuro, sí, sí, en el futuro, pero por el momento solo los singles para ahora. No tanto, yo diría como, tal vez como tres años. No mucho tiempo, poco tiempo. Joshi Tripp. So estoy en Instagram, en Facebook, en Snapchat y este TikTok y básicamente todas. Y en todas tengo el mismo nombre, Joshi Tripp. No, nunca he estado, pero espero, espero poder ir. Me gustaría con Coscuyuela y también con Neo García. Yo estaba con una prima mía y estábamos pensando en qué nombre ponerme. Y entonces, este, te dio así, solo platicando y, you know, Joshi, siempre me han llamado Josh, you know, mi nombre, o sea, mi familia siempre me han dicho Josh por mi nombre medio. Entonces, la palabra Tripp significa como, como, como una persona que se pasa un poco, o un poco loca, o tú sabes, algo así. Entonces, me gustó eso y, you know, comencé con ese nombre y hasta ahora todavía tengo el mismo nombre, Joshi Tripp. Que los invito, que les va a gustar, la van a pasar súper bien, para que se disfruten. Me siento muy feliz, muy orgulloso, muy contento, este, muy contento, básicamente, muy feliz. No, solo yo. Sí, fue grabado en Puerto Rico, este, la persona que grabó el video se llama Futuro Clásico y fue en un lugar súper veo, me encantó el lugar en Puerto Rico, se llama Piñones, el lugar exacto. Y es algo de, de una película, súper lindo, negro, habichuelas y arroz, Sprite, León, Puerto Rico, Scarface, mis audífonos con, con mi teléfono para la música. No, mi propio. He cumplido más de 500 mil streams en Spotify y este, este año quiero cumplir más de un millón. Que los quiero mucho, que los, les agradezco mucho por el apoyo y, you know, los amo y fuerte abrazo. Tengo una canción que viene por ahí pronto con el hermano Nicky Jam, este, con David el Titerito. Que estoy muy contento de, de esa oportunidad y eso viene por ahí muy cerca y no se lo pierdan. Yo diría por abril. Mi nombre es Josh y Tripp y un saludo de Wow Mau y más. That's it.